A través de la proposición número 009 del 2023, el Honorable Consejo Municipal de Aguachica felicitó, exaltó e hizo un reconocimiento público en el marco del Día Internacional de la Mujer a celebrarse el próximo 8 de marzo a 10 mujeres de Aguachica que se han destacado por su talento, emprendimiento y empatía desde los diferentes ámbitos como la salud, la educación, el periodismo, generación de empresas, gerenciales, social y comunitario. Estas mujeres recibieron este reconocimiento a su carrera y trayectoria gracias a esta proposición presentada por la concejala Marcela Peña, quien también en medio del acto hizo énfasis en los proyectos que se viene gestando con mujeres de la zona urbana y rural de Aguachica. Reciban un cordial saludo. Yo soy el doctor José de Jesús Alonso González, médico especialista en medicina interna. Mi especialidad consiste en la atención de todas las enfermedades del adulto desde los 18 años en adelante. Mi consultorio queda ubicado en la carrera 33, número 730 del barrio El Toprado, en Aguachica.